¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a PTV Noticias. Abrimos este informativo adelantando en titulares lo más notable de la jornada. La escritora Fanny Rubio ha presentado en Linares la reedición de una de sus novelas más traducidas, El Dios Dormido. La Universidad de Jaén ocupa la primera posición de Andalucía en cuanto a incremento de estudiantes de nuevo ingreso en los últimos tres años. Los partidos políticos presentan sus propuestas a pocos días de las elecciones municipales. El Linares Deportivo se enfrenta este fin de semana al San Fernando en el Municipal de Linarejos. Hacer ciudad es el eslogan de Cilu Linares en su guía de gobierno, elaborada de cara a las elecciones. Un documento en el que proponen, entre otras medidas para el impulso socioeconómico de Linares, atraer empresas, más seguridad en los barrios o el funcionamiento independiente, eficaz y cualificado del Ayuntamiento. El candidato a la Alcaldía por Cilu Linares, Javier Briss, asegura que si forman parte del Gobierno Municipal van a modernizar y a transformar Linares para lo que proponen medidas que han quedado reflejadas en un documento de 22 capítulos elaborado de cara a las municipales. Briss considera que siendo una candidatura joven implicada en la política, tiene mucho que aportar para hacer de esta ciudad un lugar atractivo y próspero. Creemos también que, bueno, nosotros, una de las grandes cosas que podemos aportar es también una candidatura que eso no lo va a quitar nadie. Hemos conseguido, venimos consiguiendo en todos estos años y eso es algo que nos distingue, que a través de nuestra independencia también mucha gente joven se implique en la política. Hoy en día vemos como cada vez menos la gente joven tiene menos implicación social, política y creemos que Cilu también una de las cosas que viene resolviendo es eso. Creemos que somos un elemento que atrae también a mucha gente joven a participar de la vida pública y creemos que eso es importantísimo y es un patrimonio nuestro. Desde Cilu Linares insisten en que no necesitan de la política para vivir y que sus planteamientos están basados en un profundo análisis de la situación actual y de la experiencia adquirida en los últimos años, en los que han formado parte del gobierno municipal. Con estos argumentos, Briss asegura que, gracias a la gestión que ellos han podido llevar a cabo, proyectos como la ESPLI de Linares avanzan en la ciudad. Toda la obra de peatonalización del centro, vamos a velar porque continúen, ya que se han retomado por fin esos proyectos, porque continúen adelante. Vamos a velar también por ese proyecto de Linares-Plaza, creemos que es fundamental que en estos cuatro años ese proyecto se desarrolle y asiente. Creemos que las buenas noticias que nos llegan en torno a la obra del arroyo Periquito Melchor, vamos a velar porque continúen. Cuánto trabajo hoy detrás de esa línea de EDUSI que nosotros conocemos bien. Por supuesto, nuestra ESPLI, la Escuela de Seguridad Pública de Linares, creemos que ahí está, ahí está un ejemplo de gestión de CILU. Iniciar un proyecto y ser capaces de acabarlo, pero creemos que es necesario que la escuela crezca más. Queremos mejores instalaciones para nuestra ESPLI y queremos que aumente su capacidad docente. Con respecto a lo que aún queda por hacer, desde CILU apuestan por el impulso del Puerto Seco, el desarrollo de la zona patrimonial del Distrito Minero como parte cultural, la rehabilitación del edificio anexo al Palacio Consistorial, el desarrollo urbanístico o la mejora de las comunicaciones a través del ferrocarril. En cuanto a juventud y al ámbito educativo y cultural, la candidata número 3 de la candidatura de CILU Linares, Yolanda Trollano, ha explicado que las prioridades de su partido son, entre otras, instalar minibibliotecas en las barriadas con acceso a las nuevas tecnologías. Creemos que Linares siempre ha sido la cuna de artistas y queremos seguir siendo así. Por lo tanto, para que esto suceda debemos proporcionar los medios adecuados. Además, si hablamos de cultura, de juventud y de educación, podemos decir que son las bases que sientan en la sociedad. Por eso creemos que es de vital importancia proponer pequeñas bibliotecas en los barrios para poder mitigar la brecha social existente, proporcionando los materiales y los medios adecuados el acceso a las nuevas tecnologías. Además, también debo de hablar de la fundación de Andrés Segovia y de la gente que hace posible esto, ya que gracias a esas personas tenemos gran conocimiento intercultural. Sin más, queremos apoyarlos, ya hemos trabajado con ellos, pero queremos seguir trabajando. Y no puedo olvidarme de hacer referencia a nuestra hermandad de Cofradía. Ellas dotan de identidad nuestra ciudad y por eso queremos estar presentes en su día a día y ayudarlos en todo lo posible. Y sin más, también he de decir que, por supuesto, la gran importancia que tienen nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Queremos proporcionar los medios adecuados, trabajar con ellos a través de talleres y a través de actividades que sean de gran interés para ellos, proporcionando que también haya coordinación entre las escuelas, entre los centros educativos y también, además, tener muy en cuenta las actividades intergeneracionales, ya que creemos que nuestros mayores son cultura y ellos pueden enseñarnos a crecer y a hacer y tener un Linares mejor. Durante la rueda de prensa en la que hablaban de la guía de gobierno elaborada para estas elecciones, también estuvo presente el número dos de la lista a las municipales por Cilu Linares, Javier Hernández. Izquierda Unidad hace balance de su gestión realizada en el Ayuntamiento como parte del equipo de gobierno de coalición con el Partido Socialista en Linares. Número tres de la candidatura de Izquierda Unida Andalucía más País Verdes Eco para la gente, Tomás Cerezuela, comparecía en una rueda de prensa celebrada en la sede del partido en Linares, para dar cuenta de los meses de trabajo realizado en el consistorio como equipo de gobierno municipal. Cerezuela aseguraba que en su día accedieron al pacto de coalición a pesar de tener una visión distinta a la de los socialistas, con un objetivo claro, la elaboración de un presupuesto municipal para la ciudad con propuestas que pudieran ponerse en marcha de manera urgente para impulsar Linares. Llegamos a otro acuerdo que era tener un presupuesto, pero ser sobre todo riguroso a la hora de ejecutarlo. Aquí no era el despilfarro, sino era el llegar a un buen gasto en el tiempo récord que teníamos, pero para abordar unas necesidades sin despilfarrar ni un céntimo de euro de los linareses. Y yo creo que eso se ha conseguido. Se ha conseguido en el tiempo que hemos estado gobernando y que seguimos gobernando. Se han acometido un montón de facetas de este ayuntamiento, de obras, de infraestructura. El tema de cultura que estaba dejado de la mano de Dios ya tiene una programación Linares que no solo llega hasta ahora, sino que tiene una programación hecha para que el equipo de gobierno que venga no tenga que volver a reeditarlo y ponerse a trabajar en ello para todo lo que nos queda prácticamente de año. Otro de los objetivos de Izquierda Unida ha sido siempre, según Cerezuela, el de la remunicipalización y que los servicios públicos sean, dijo, gestionados desde el propio ayuntamiento, algo que siguen defendiendo. En este sentido, el candidato número 3 por Izquierda Unida en Linares ponía ejemplos sobre los beneficios que esto implica, sobre todo en lo que se refiere a la protección de los trabajadores. Y hay otro proceso, otro servicio. Hablo del que había con la anterior empresa de recogida y también de limpieza viaria y demás, que se ha dividido el servicio y una parte, digamos, ha pasado a los públicos, pero a una gestión pública que no la lleva el ayuntamiento, ha pasado a la gestión pública de la Diputación Provincial. No, no es el peor de los males, todo lo contrario, está siendo una gestión pública porque al final ese dinero va a necesitar empleados públicos y va a revertir a los públicos, en un lado o en otro. Hay otra parte que no, que esa sigue ahí. Y si es una preocupación de estos que os hablan, porque está dejando mucho que desear, la forma de dar el servicio, de cómo se otorgó y a quién se le otorgó el servicio, limpieza de colegio y limpieza diaria, limpieza diaria no, perdón, de los colegios y edificios municipales. ¿Por qué? Porque se le ha otorgado a la empresa que más barato lo daba. Eso no puede ser el requisito que más pese a la hora de hacer un pliego de condiciones. ¿Por qué? Porque cuando uno, como antes os comentaba, cuando uno lo que quiere, que es privado, está para ganar dinero, no está aquí, no es una ONG, no hay ninguna empresa privada que se dedica a ser una ONG. Salvo que esté obligado a las partidas que tienen que destinar por fuerza a los públicos, como hacen algunas fundaciones. Pues en este caso, el ahorro de esta empresa lo ha hecho fácil. Primero, no tengo gestión aquí en Linares. La oficina solo existe una que es en Canarias, allí. Que para que tú hagas una reclamación, es por vía telemática, te han mandado un correo, que si quieren te lo contestes y no, no. Y ahora los meses. Eso que lleva a que están desprotegidos todos los trabajadores que dependen ahora mismo de esa empresa. En cuanto a la forma de gobernar, desde Izquierda Unida abogan por unos presupuestos participativos y feministas. El contacto directo y permanente con la ciudadanía, con la existencia de la figura del defensor, que garantice su defensa. Todo con dotación presupuestaria. Hay una novedad, que esa es una propuesta que también estudiamos en su día en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista Obrero, que era el que la figura del defensor de la ciudadanía, esa era fundamental. ¿Por qué? Porque es verdad que existen muchas quejas de algunos servicios, puntuales de algunos servicios en algunos momentos, que son reales. Pero ahora mismo no hay donde canalizarla, salvo que coja al concejal de turno que encuentre o el que conozca y le den la tabarra y le diga que esto es lo que pasa. Y eso al final no llega a ningún lado. Con esta figura lo que pretendemos es garantizar que el ciudadano va a poder defenderse ante o denunciar abusos que puedan existir en algún momento, que así lo entiendan, por parte de la Administración local respecto de ello. Nosotros creemos que es fundamental donde ya se ha instaurado esta figura, está funcionando, está bien. Nosotros, además, la vamos a dotar presupuestariamente para que sí exista, como decía antes con los servicios públicos, algo que no dotas y pones personas al frente para su gestión. Eso al final es algo efímero y que solo va a existir mientras haya elecciones prontas. Nosotros, tiene que haber una oficina dotada presupuestariamente con personal que puedan hacerlo. Por otra parte, Cerezuela ha recordado los acuerdos alcanzados con la Administración provincial durante el tiempo de legislatura en el consistorio linarense con la gestión directa de Izquierda Unida. Se han llegado a acuerdos, por eso esta fuerza política se presenta a las elecciones y queremos contar con el apoyo de los ciudadanos de Linares porque nosotros no estamos aquí a lo que nos digan un partido u otro. Nosotros tenemos un programa que ya conocéis, ya hemos presentado y ese es nuestro documento, como decía Julio Anguita, el programa, programa, programa es lo que nos tiene que diferenciar del conjunto. Y el poner eso en marcha nos servirá para que en los acuerdos que ya hemos llegado, como decía antes, con otras Administraciones, con Diputación Provincial. Ha costado un poco, porque nadie regala espacios, pero se han llegado a acuerdos importantes en materia de formación para darle formación a todos los bomberos y a todos los policías locales de la provincia de Jaén. Y eso lo va a hacer el Ayuntamiento de Linares, con un convenio que ya se ha firmado con la Diputación Provincial. Desde el partido también han hecho repaso a los contactos del equipo de gobierno de coalición con la Junta de Andalucía, para llegar a acuerdos como el desarrollo en Linares de las prácticas de los voluntarios del Servicio de Protección Civil de toda la provincia. El partido localista Mil Linares hace un balance muy positivo sobre la aceptación de su programa electoral entre la ciudadanía. Un programa en el que Mil Linares recuerda que esta ciudad tiene un marcado espíritu emprendedor. Una seña de identidad que sigue vigente a pesar del olvido al que ha estado sometida por las administraciones, dicen, en los últimos tiempos. La candidata a la alcaldía por este partido local, Juana Cruz, asegura que Mil Linares está abierto a la sociedad. De hecho, ha insistido en el contacto continuo que mantienen con diferentes colectivos de la ciudad. Hemos mantenido contacto con la mayoría de asociaciones, colectivos, vecinales, entidades, agrupaciones de toda índole que mantienen vivo nuestro tejido social, teniendo también una magnífica aceptación entre ellos y sacando de todos ellos aportaciones muy valiosas que nos van a servir para una futura gestión de gobierno. Por lo tanto, nuestra presencia en medios de comunicación, en redes sociales y principalmente la personal realizada en la calle la calificamos, como he dicho antes, de altamente positiva. Siendo esto, la mayoría de ocasiones, los que nos han dado el respaldo, los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que hemos estado pateando, los que nos han hecho que podamos seguir adelante. Porque, como ya dije, el primer día en la vida hay que ser valientes, sobre todo si hablamos de Mil Linares. La creación de una oficina municipal de empresa, exigir que se cumpla el compromiso de crear un centro logístico del transporte, implantar el servicio de policía de barrio, establecer la oficina municipal en las barriadas o la creación de un centro local de mayores, son algunas de las propuestas incluidas en el programa electoral de Mil Linares para las municipales del próximo domingo. Nuestra campaña ha tenido como objetivo hacer una ciudad con oportunidades para que fortalezca la creación de empleo. Una ciudad que potencie el turismo, reforzando el atractivo de nuestras tradiciones y eventos para que sean reconocidos dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Una ciudad que sepa atender a sus mayores, Pilar, donde se sustenta una ciudad que quiere conquistar el futuro, una ciudad que tenga como estandarte cada barrio para progresar por el bien común, una ciudad que tenga en la igualdad de oportunidades el equilibrio para desarrollarse, una ciudad que utilice el deporte como eje para la salud y la convivencia, una ciudad donde la cultura y la educación fortalezcan nuestra forma de actuar y, en definitiva, nosotros vamos a trabajar, trabajamos y trabajaremos por y para Linares. Cruz asegura que su partido está compuesto por personas que no están dispuestas a que se utilice la ciudad como juego político, como se ha venido haciendo en los últimos años. Por eso, hoy ha pedido el voto a la ciudadanía. Pasan los años y, de hecho, han pasado demasiados años ya y, lejos de avanzar, nuestra ciudad sigue cayendo. Comercios cerrados, empresas que se van a otras localidades, calles sucias, parques abandonados, instalaciones deportivas obsoletas, el desempleo perdiendo ciudadanos y ciudadanas a cada año. En definitiva, una ciudad a la que, entre unos y otros, se han empeñado en no dejarla respirar. Por eso, nosotros les pedimos el voto para mi Linares, porque ninguno tiene aspiraciones políticas más allá de las propias que se desarrollan en la ciudad, porque somos gente preparada, gente valiente, gente decidida. Si ustedes nos dan esa confianza, no tengan ninguna duda, que vamos a sacar a Linares de donde está, porque tenemos el mejor programa y, principalmente, tenemos lo que hace falta tener, que son muchas ganas y muchísimas narices. En cuanto a sí, marcarán líneas rojas en el caso de que tengan que pactar para formar equipo de gobierno, Cruz ha dicho que sí, aunque no ha concretado en qué sentido lo haría. Por supuesto que tenemos líneas rojas. Lo que pasa es que, verás, eso es algo que siempre le digo a mis compañeros y a mis compañeras cuando salen estos temas, que no me gusta hablar, porque nosotros estamos pensando en grande desde que hemos comenzado esta campaña. Y si pensamos en otras cosas que nos distraigan de lo que tenemos que hacer, que es ganar las elecciones, a lo mejor no vamos a transmitirle a la gente esa fuerza que tenemos. Pero, llegado al momento, pues nos sentaremos a hablar y veremos qué líneas rojas son, que yo creo que cualquier partido tiene la suya y nosotros, milinares, también las vamos a tener, por supuesto. La Universidad de Jaén ocupa la primera posición de Andalucía en cuanto a incremento de estudiantes de nuevo ingreso en los últimos tres años. Desde el curso 2019-2020 hasta el curso actual, el número de matriculaciones de nuevo ingreso en titulaciones de grado en la UJA ha aumentado un 12%. Se trata de la Universidad Pública de Andalucía que ha experimentado un mayor aumento. En el conjunto de Andalucía, el incremento de estudiantes de nuevo ingreso en este periodo ha sido inferior al 2%. La UJA ha sido la universidad que más ha contribuido a ese incremento. Lo mismo ocurre en el caso de alumnado de nuevo ingreso en máster, donde la Universidad de Jaén ha incrementado la matriculación el 5% en los últimos tres años, mientras que en conjunto de las universidades andaluzas ha descendido ligeramente. Así, la UJA ocupa actualmente la quinta posición a nivel andaluz en cuanto a matrícula de estudiantes de nuevo ingreso en centros propios, por encima de las universidades de Córdoba, Almería, Huelva y Pablo de Olavide. En grados desde el 2019-2020 al 2022-2023, la UJA ha crecido en 393 estudiantes. En máster, el crecimiento ha sido de 166 estudiantes. Respecto a la oferta de plazas de nuevo ingreso, este curso 2023-2024, se ofertarán 3.004 plazas, a las que habría que añadir las de programas de internacionalización. Además, la Universidad de Jaén lanzó la pasada semana la campaña de grado y doble grado, con la que se quiere dar a conocer la oferta académica. La escritora linarense Fanny Rubio ha presentado en la librería Entre Libros de esta ciudad la reedición de una de sus novelas más traducidas, El Dios Dormido. Multitud de personas, muchas de ellas amigas de la escritora, acudieron a la librería para acompañarla y tomar parte en la presentación de la nueva edición de este ejemplar. La novela, publicada en el año 1998 por Alfaguara, ha sido recuperada ahora por Olé Libros en una nueva edición revisada. Una obra arriesgada que tomó forma durante la superación de un duelo, según su autora, y que le llevó diez años en la Sierra de Ávila. Es la novela mía que yo más quiero, y es la novela mía más arriesgada, y es la novela mía más publicada y más traducida. Por tanto, ya no es mi preferida, porque uno siempre prefiere las que tienen menos suerte, las novelas que tienen menos suerte, pero sí que es una novela que estuvo conmigo diez años en la Sierra de Ávila y que se puede decir que es una novela de un duelo y se puede decir también que es una novela de superación de ese duelo. Estamos acostumbrados ahora, después de la pandemia sobre todo, a pedir más psicólogos y más técnicos de las emociones para que nos ayuden a superar los conflictos relacionados con la muerte, y en la época en que yo escribí esta novela, estoy hablando del año 98, estaba el país muy alegre, estaba saliendo de la movida, pero estaba buscando todo tipo de olvidos y de distracciones maravillosas, y todo era muy paradisíaco. Sin embargo, el fruto de todo aquello no ha sido tan fructífero del campo de la educación o de la superación de los conflictos y de las heridas de las sociedades no ha sido demasiado positivo, porque la seguimos teniendo incluso multiplicadas. Pero esta novela fue justamente eso, ir a la contra de la moda, pero no porque yo quisiera ir a la contra, sino porque yo necesitaba vivir un duelo tranquilamente, sin interrupciones ni ruidos. Fanny Rubio explica sobre esta novela que, cuando empezó a escribirla, vio su similitud con el duelo de un personaje tan rodeado de misterio como el de María Magdalena. Justo en el siglo I, antes de que los dioses del cristianismo aparezcan, los dioses del paganismo están dormidos y no se han despertado nadie en ese momento, del viernes al domingo, y ella está sola en su casa, agarrando los cuernos de ese toro y saliendo adelante con sus aromas, con la compañía de una nodriza y con los animales del bosque. Y en ese sentido, pues estuve como diez años con este libro. Sí que venía a Madrid un día a la semana o dos para dar todas las clases acumuladas, que se podían acumular en dos días de la semana o tres, y el resto era el desdormido. Y aquí está, esperando que vuelva a despertarse. Traducida a varios idiomas y representada en el teatro, se publicó en tres editoriales españolas y dos extranjeras. Ahora vuelve en una nueva edición valenciana, con una novedad, su prólogo. Y la novedad que tiene esta novela ahora es que tiene un prólogo diferente y un cuaderno de notas donde cuento los textos en los que me apoyé, los elementos que me sirvieron para sacarla adelante, las críticas que tuve y los apoyos que recibí. La escritora hace verosímil un personaje tan legendario como María Magdalena, mujer, rebelde, valiente y emotiva, que cobra vida en El Dios Dormido. Una novela ambientada en la Judea del siglo I después de Cristo. Lo que hay es una fusión mítica también, con ese personaje que es el mito, que es un mito, cuando no existía el feminismo, ella es un mito de la feminidad y de la libertad y de la reparación de todas las heridas, porque hay textos religiosos que hablan de ella, pero hay textos gnósticos de un cristianismo gnóstico que hablan de ella y, sin embargo, el Evangelio, que es el que tendría que hablar más de ella, habla muy poquito de ella, pero lo poco que dice es que era una enferma psicosomática de la cual expulsan siete demonios y que es el primer testigo de la vuelta a la vida del hombre camo, con lo cual ya es suficientemente potente como para darle la mano y hacer una fusión mítica con ella. Sí que las escrituras místicas de Teresa de Ávila y de Juan de la Cruz son muy eróticas, de un erotismo simbólico muy fuerte, no es un erotismo gimnástico, que es al que estamos acostumbrados en los últimos años, ni genitalista, es un erotismo simbólico muy fuerte, hipersexual, pero bueno, ahí se va haciendo llena de aromas, llenas de sensaciones, de dolor, pero de reparación también. Para Fanny Rubio, la reedición de esta novela supone todo un reencuentro con el pasado. A mí me gusta que, como cuando nacen los hijos, que se hagan mayores, que tengan buenos profesores y se echen a volar, eso es lo fundamental, entonces yo cuando termino el libro quiero que se haga mayor y que eche a volar, y ya me ocupo del siguiente. Y este ha hecho la vida por su cuenta, de manera tan libre y tan rica, que ahora viene a encontrarse conmigo y me mira a los ojos y dices, oye, mira lo que he hecho en este tiempo y quiero agradecérselo, que haya vuelto en el año 23, haya vuelto a decirme que ya va solo, que no necesita empujón, pero bueno, de vez en cuando darle un poco de aire, soplarle un poquito. Ahora la escritora linarense trabaja en otro libro que posiblemente estará listo el próximo otoño. Pues mira, el año pasado estuve escribiendo el ensayo poético de La Taranta Minera, que me fascinó mucho porque era volver a mi infancia y a los recuerdos de mi barrio, que era un barrio minero y maravilloso, y a los cantares de La Taranta, me ha gustado mucho escuchar La Taranta, que los grandes especialistas en flamenco dicen que no es flamenco, llevan razón, no es flamenco, porque es el canto de la piedra, es el canto del dolor, es el canto del sudor, es el canto del esfuerzo y es el canto de la celebración. No es flamenco, no es solo para tablao, es también para el pulso con la roca. Y me dejó tan metida en la mina que ahora en la novela que estoy escribiendo estoy dentro de una mina, pero una mina que no se sabe si está abandonada, si está funcionando, pero está hablando, la mina está hablando y estoy con ella, escuchándola. El próximo sábado, a las siete y media de la tarde, el Linares Deportivo se enfrentará al San Fernando en el municipal de Linarejos. El entrenador, Alberto González, ofrecía esta mañana la previa del partido. Ha sido de las semanas más bonitas que hemos vivido desde que empezó la temporada, ya por el mes de julio, con una gran disponibilidad de los jugadores, con una fluidez en el juego, con un disfrute de cada entrenamiento, de cada situación de entrenamiento enorme. Yo creo que el equipo ha transmitido mucho, me ha transmitido mucho, ha aplicado muy bien los conceptos que tenemos. En fin, yo creo que ha sido una semana de estas que cada situación de entrenamiento quiere dejarla más, más, porque la estás disfrutando, porque, ya digo, es muy difícil llegar a esta situación de final de liga en un puesto privilegiado como hemos llegado, con la oportunidad de luchar por algo tan bonito como lo que tenemos entre manos y yo creo que así se ha entendido, así lo han entendido los jugadores, así lo hemos entendido los técnicos y ha sido una semana de máximo disfrute. Pues acabo de decirlo, no se puede estar más preparado, es que no se puede estar más preparado. Cuando uno fluye y disfruta tanto en el campo es cuando realmente puede sacar lo mejor de ti. Entonces lo mejor de uno sale cuando siente que controla la situación, cuando siente que las cosas se están haciendo bien, cuando se siente a gusto y ahí es donde sale lo mejor de cada uno. Es que a veces nos confundimos con otro tipo de cosas. El equipo, ahora mismo ya te digo, está en una dinámica espectacular porque domina los conceptos, porque lo está aplicando en el juego de una manera, yo creo que brillante, fluida y llegamos genial. Y bueno, y por eso estamos tranquilos, estamos convencidos. Entonces creo que es como hay que llegar. Que queremos ganar, claro, todos queremos ganar. Que puede ser que el partido empiece otra vez con un accidente o al minuto, a los tres o a los diez. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar. Va a haber un rival delante que es un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que en cualquier momento puede hacerte daño. Pero nuestro equipo está preparado para competir y creo que va a competir bien. A partir de ahí, pues bueno, el fútbol pasan mil cosas. Bueno, el fútbol cada uno tiene que encontrar el aliciente como quiere. Si yo lo entiendo y lo respeto. Si yo creo que al final ese tipo de motivaciones que tengas extra, pues es fantástico. Pero que es que en este partido en concreto no es ni necesaria. No es necesario ni pensar en este tipo de cosas porque tenemos en nuestra mano la oportunidad de meternos en un playoff otra vez. De jugar una fase de ascenso a fútbol profesional. Que eso no se ve todos los días, ni mucho menos. Aunque aquí no estemos mal acostumbrando o bien acostumbrando a este tipo de cosas. El partido que tenemos entre manos, la motivación que tenemos todos por jugar esa fase de ascenso, que solo podemos ganar para tener opciones, yo creo que es más que suficiente. Yo creo que la gente que venga aquí va a venir a ver una final. Una final. Algo en lo que si ganas, pues puede pasar. Y si no ganas, pues no tiene ninguna opción. Entonces, bueno, tenemos que venir todos con la... con el deseo ese y a poner todo de nuestra parte para intentar ganar el partido. Pues porque las puertas que nos abre a un posible... a un posible ascenso, pues son únicas. Claro, si es que es la clave. Si es que al final, cuanto más normalidad lo entienda, que al final esto es un partido, un once contra once, con unas situaciones de juego, con unas connotaciones concretas de cómo juega un equipo, de cómo juega el otro, del dominio que nosotros podamos tener de nuestro campo. A nivel puramente de juego, cuanto mejor entendamos esa normalidad y mejor seamos capaces de aplicar nuestra idea de juego o nuestro plan de partido, pues más posibilidades vamos a tener de ganar. Que luego es verdad que el fútbol es algo muy emocional y ahí es donde entra la parte de la afición y los momentos del partido en los que puedan ir pasando diferentes cosas, ¿no? En los que pueda tener una situación adversa, como puede hacer un gol en contra, una expulsión, una jugada que pita al árbitro que te crees que está mal y que juega en tu contra, un acierto del rival en un momento dado que no puede detenerlo, pues hay situaciones que van a ir pasando y en la medida en que esa parte, digamos, emocional estemos fuertes, porque nos sentimos fuertes porque en Linaresos somos muy fuertes, porque tenemos el empuje de nuestra gente y este tipo de cosas son las que te dan ese plus que te permite tener más opciones de ganar que cuando juegas fuera o cuando juegas con otro tipo de motivaciones. Bueno, eso es. Es que tenemos esa ventaja además, que es una ventaja. El que te pudiese valer el empate en un momento dado con carambolas y tal, pues podría ser un factor que nos distraiga, pero es que en este caso no vale. Es que no nos vale el empate de ninguna de las maneras, pase lo que pase. Entonces solo nos vale ganar. Entonces tenemos que estar totalmente focalizados en nuestro partido, en hacer nuestro trabajo bien hecho, en ganarlo y que eso es lo único que nos puede abrir las puertas. Luego lo que pase o no en Ferrol es que es algo totalmente secundario, es que no... que ha pasado algo positivo, que a priori pues evidentemente tendría que ser que un Celta B pues gane en un campo de un equipo que se está jugando el ascenso directo. Es que no es fácil. Bueno, pues eso te puede dar un aliciente más para decir, es que si ganamos tenemos muchas, muchas posibilidades. No sé la probabilidad cómo está o quién haga este tipo de estudios y demás, no nos interesa. Pero bueno, que saber que ese aliciente está ahí. De que no tendría que ser muy rocambolesco el hecho de que si ganamos, que es lo que depende de nosotros, que es en lo que tenemos que estar focalizados, pues te dé el pase a poder jugar un playoff. Bueno, el San Fernando vuelve a ser un equipo que estaba diseñado para estar en puestos más altos, a nivel de presupuesto, a nivel del perfil de jugadores que ha firmado desde el principio. Es un proyecto que ya lleva varios años, se lleva varios años trabajando en ellos, pese a los cambios de entrenador y demás, que hacen que a lo mejor no tenga la continuidad que a lo mejor ellos quisieran. Pero un equipo donde evidentemente las cosas no han salido todo lo bien que les gustaría, porque si no estarían en otros puestos. Pero donde esos grandes jugadores marcan muchas diferencias. Entonces, la medida en que esos grandes jugadores puedan aparecer y puedan desarrollar su juego, pues un equipo que puede ganar en cualquier campo porque tiene capacidad para hacerlo. Otra cosa es que creo que posiblemente nosotros hemos estado más ajustados durante la temporada a nivel colectivo y eso ha hecho que estemos por encima peleando por cotas diferentes a las que están ellos. Pero a nivel de capacidades, un equipo que en cualquier momento puede ganarle a cualquiera, puede hacerle daño a cualquiera. Entonces, bueno, habrá que estar muy, muy atento para que nuestro juego, yo creo que colectivo, pues se pueda imponer. El San Fernando es un equipo que corre muy bien y que entiendo que como todos los equipos, pues nos buscará. Nosotros somos un equipo que tendemos a intentar dominar y ellos son un equipo que tienden a aprovechar esos espacios. Entonces, esperamos otra vez un partido pues como el que vivimos contra el Sanchez o como el que hemos vivido contra otros muchos equipos, contra el abajo aquí, contra otro equipo en los que nosotros la tendencia en el juego será que podamos dominar porque tenemos esa capacidad para dominar y la clave luego va a estar en la medida en que seamos capaces de frenar ese juego de velocidad de ellos, de transiciones y bueno, la medida que consigamos someterlos e impedirles que puedan salir con mucha ventaja al espacio, pues ahí puede estar. Y luego, evidentemente, como siempre, en el acierto, al final, el que acierta de cara al gol, estos últimos partidos que hemos comentado antes, que no hacen el gol al segundo 30 y tal. Al final, un primer acercamiento en una situación que sí, que hay una disputa, que te ganan la espalda, pero que llegas con cierta gente al área o el otro fue un córner en el que te marcan a los 40 segundos. Son situaciones que habitualmente no acaban en gol, pero que se ha dado la coincidencia de que en estos partidos, pues a la primera que se acercan, aciertan. No es normal acertar a la primera que te acercas a la portería rival, no es lo habitual. Entonces, porque no es habitual tener ese 100% de eficacia de que nada más que empiezas a la primera, 100% eficacia. En el minuto uno ya la tienes. Eso no es habitual. No es que salgamos desconectados, no es que tal. Te ganan un duelo como en el minuto 10 no ganaron otro, en el minuto 8 te ganan otro, en el minuto tal, y hay otros que ganas tú. Y que te ganen un duelo no implica que tenga que acabar en gol. Pero bueno, esto es fútbol y lo que hay que intentar es estar preparados para que esas cosas no pasen. Bueno, pues hasta la bandera. Yo creo que hay muchas veces que la gente pospone los momentos. Dice, bueno, yo ya si nos metemos en el playoff ya voy. Es que no es si nos metemos en el playoff. Es que es ahora cuando está esa posibilidad. Este es un partido de liga, sí, son tres puntos más, es jornada 38, pero no es que se da la casualidad de que en esta jornada 38 es la última y la posibilidad de meterte o no meterte. Entonces, es una final en sí misma ya. Yo diría que se puede considerar partido de playoff en el sentido de que es eliminatorio. Igual que un playoff, las cosas bonitas o las ventajas que tiene un playoff es que es eliminatorio. Te da la posibilidad de jugar algo importante detrás o no jugarlo. Este partido es eliminatorio. Te da la posibilidad de jugar algo importante después o no jugarlo. Entonces, quien quiera vivir esa vibración especial que te da un partido eliminatorio, un partido último, un partido único, pues aquí tiene la posibilidad. Yo creo que es el momento de venir a vivirlo, de empujar y de que este partido nos pueda dar paso a una siguiente fase eliminatoria. Aunque yo creo que más aliciente que este no lo vamos a encontrar. Para mañana viernes, la provincia de Jaén presenta cielos nubosos con chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Los vientos serán variables flojos. En Linares, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 24 de máxima. Es todo por hoy. Volvemos mañana con toda la información actualizada. Adiós. Adiós.